Hola a todos, el día de hoy estamos capítulo 1, 68 de Shinsung Man, en el cual vamos a tener que escoger, ¿Quién es más sexy? ¿Riss o Quan Chi? Ciertamente para mí es Riss, pero me ha hecho dudar Quan Chi. Ahora, sin embargo, Shinsung Man está en un problema. Los muñecos de parte de la Santa Closa de Alemania están teniendo sentimientos humanos. Y estos se están lanzando en contra de él, diciéndole que es un asesino, que es un monstruo, y no lo están dejando ni siquiera escapar. Shinsung Man incluso pone minisierras en los zapatos para poder escalar lo que son las paredes e huir de ellos. Pero, justamente eso hacen también las marionetas, ponen cuchillas en los pies y comienzan a caminar justo detrás de él. Lo terminan acorralando y Shinsung Man no tiene otra más que pelear de regreso. Se defiende. Y mientras lo hace, le siguen gritando lo mismo. ¡No! ¡Mis brazos! ¡No! ¡Maldito! ¡Eres un asesino! Pero, en ese momento, es salvado por Quan Chi. Quan Chi dispara todas las flechas que puede y desaparece casi por completo a todos los que tenían rodeados a Shinsung Man. E incluso le dice, Shinsung Man, esas marionetas solamente están imitando ser humanos. No lo son. Elimínalas. Entonces, él le dice, ¿Cómo lo sabes? Shinsung Man, la ignorancia es una bendición. Esto es suficiente para que puedas hacer el trabajo. Esto va a entender dos cosas. Porque justo después de eso, llega la Santa Closa de Navidad. Y le presenta dos nuevas marionetas que hizo en el tiempo que fue a auxiliar a Shinsung Man. ¿Se acuerdan de Pinksy y Tail? Las acaba de convertir en marionetas. Aquellas dos demonios que fueron junto con Quan Chi al infierno. Y que fueron cortadas por el demonio de oscuridad. Ya son marionetas. Y tienen capturada a la única demonio de Quan Chi que no habla. La que la ayudó a transformarse en su demonio Flecha. Va a tener que matarlas. Pero no pudo. No es de que no pudiera físicamente. Mentalmente no pudo matar a lo que son sus concubinas. Y estas terminan apuñalándola justo en el abdomen. Pero, Shinsung Man no es desagradecido. Y cuando ve que ya tiene el momento de regresarle al favor. El dice, muy bien, tú eres oscuridad y acaba de caer la noche. Te acabas de volver incluso más horrible que nunca. Incluso le salieron cuernos. Pasó de ser un color tipo madera que me imagino que si era el demonio de Alemania. Pasó a acercarme, sí. Entonces, sí se ve matón. Pero, en ese momento dice Dengie, si tú eres oscuridad, la luz debería de ganarte. Funcionemos con esto. Gasolina. Vendo lo que son mis sierras. Y tengo sierras flameantes. Y sí, se ve súper genial. Pero estoy seguro que así no funciona el juego. Pero, aún así, comienza a pelear contra la Santa Closa de Alemania. Y sí, le duele. A diferencia de lo que había pasado anteriormente. Cuando Shinsung Man, o cuando Makima, o cuando en este caso también, Quan Chi había lastimado al demonio, a la Santa Closa de Alemania. Simplemente se reía. Todo el dolor lo pasaba a las marionetas. Pero, en este momento, donde la luz está siendo involucrada por parte de las flamas. O de las sierras flameantes de Shinsung Man. Le está doliendo. Entonces, este viene con quien dice, es el clímax de la batalla. Tienen que acabar con ella. Y yo estoy seguro de que Quan Chi puede que no quede con una sola concubina después de este arco. Aún así, me encantó toda la resolución. Como auxilio. Pero, ¿cómo explican el hecho de que la ignorancia es una bendición y tiene sentido? Porque, si no hubiera sido por eso, Shinsung Man no hubiera podido seguir atacando. A pesar de que yo estoy seguro de que las marionetas sí les devolvieron humanidad simplemente para que fuera más sádico todo esto. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale un like, un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.